Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2024 y la Ley Federal de Derechos que contemplan recursos para el gobierno, ya lo habíamos dicho, por 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos. Vamos a platicar con el diputado del Partido Verde Ecologista y presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar. ¿Cómo estás, Luis Armando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Y si está ahí contigo, Rogelio, un saludo. Saludos, Luis Armando. Qué gusto saludarlos y saludos a tu auditorio. No, hombre, el gusto es nuestro, Luis Armando. ¿Qué destacarías de este proyecto que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, esta Ley de Ingresos de la Federación para el 2024? Mira, el día de ayer aprobamos en la Comisión de Hacienda. Aprobamos tanto el dictamen de la Ley Federal de Derechos que ahorita está en discusión. Bueno, ya se aprobó en lo general y, como tú sabes, es una ley que se actualiza básicamente. Se van a adicionar algunos, a aumentar algunos derechos. Probablemente estamos en el debate de las reservas ahorita. Yo creo que en tres, cuatro horas estaremos terminando con la Ley Federal de Derechos. Y con eso, bueno, pues ya tendremos aprobado y tanto en comisiones como en Cámara de Origen, digas, en el Pleno, para poderlo enviar al Senado, la Ley Federal de Derechos. Y entraríamos a la discusión en el Pleno de la Ley de Ingresos. Como tú mencionas, también la aprobamos ayer, pero en comisiones. Y todas las reservas las mandamos al Pleno para que sea ahí donde todos los, ahora sí que los miembros de la Cámara tengan oportunidad de comentar y de participar. Exactamente, Luis Armando. ¿Y qué destacarías, Luis Armando, en la parte, sobre todo, de los ingresos tributarios? ¿Cuál es, digamos, el escenario que estarían contemplando desde San Lázaro para este tema? Pues mira, yo te voy a decir que la parte de los ingresos ha venido creciendo, se ha recaudado de forma significativa mucho más que la administración anterior. Ha habido, como lo saben ustedes, un combate serio contra las prácticas de ilusión y de evasión fiscal. Y, bueno, pues claramente ha habido ahí temas polémicos, ¿no? Porque al final de cuentas, en algunos casos hay tribunales de por medio y en otros, pues las empresas claramente han tenido que pagar. Pero la recaudación en general ha aumentado. Y eso ha sido una palanca importante porque el gasto ha crecido de forma importante. El presupuesto que aprobamos nosotros el año pasado fue por ocho. Y este año es un presupuesto, como decía Darío, que alcanza casi los nueve puntos... Aquí andamos entre nueve puntos cero veintidós, pero va a llegar a nueve puntos cero sesenta y seis, que es nueve billones de pesos, que no es una cantidad menor, es un crecimiento muy importante. Y yo te diría que lo es de esta forma porque se está invirtiendo el presidente en lo que manda al legislativo. Es una iniciativa o un paquete de ingresos en donde lo que él quiere es terminar las obras que comenzó. Lo que se le llama el último jalón, que es terminar con el transísmico, terminar con el tren maya, terminar con el insurgente, mejor conocido como el tren que va de Toluca a la Ciudad de México, y que son obras que además de dos bocas las impulsó a lo largo de su sexenio y que necesita ese último recurso para terminarlo. Y esa es parte del aumento que estamos teniendo ahorita. Tu opinión, Luis Armando, sobre la comparecencia que dio ayer el subsecretario Gabriel Llorio. Lo sentimos muy confiado, muy sólido en las proyecciones económicas, muy despreocupado de heredarle al próximo gobierno una situación de apretura financiera. En fin, vimos a un Llorio muy relajado. ¿Tú compartes esa calma del subsecretario, esa despreocupación del subsecretario más que calma? Lo que pasa es que yo te diría que, a ver, en términos de números, siempre los números, Darío, no mienten, pero hay una cosa importante aquí. La economía de México está creciendo, y está creciendo por arriba de lo que está creciendo la economía americana, o sea, la desvinculación que estamos teniendo ahora de la economía americana nunca la habíamos tenido. La forma en que los ingresos y lo que ha apoyado el T-MEC y lo que apoyan las remesas y los ingresos de divisas al país han permitido, por un lado, que la economía de México esté muy fuerte, los ingresos, como te digo, la recaudación ha aumentado, y el Producto Interno Bruto está creciendo. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay una economía fuerte, una economía, cuando tú hablas de deuda, ¿cuál es la deuda mala? Pues la deuda que no es financiable. Cuando la deuda se puede financiar, y la mides en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, si tú haces una medición, ahora sí que totalmente proporcional a lo que aumentó la deuda en la administración anterior con Peña Nieto, lo que aumentó la deuda en la administración con Calderón 2006-2012, lo que está aumentando la deuda del país en esto está por abajo de lo que creció en ese entonces. Entonces, eso entra en un debate donde dicen, sí, pero es que nominalmente la deuda creció, sí. O sea, sí, pero la proporción del PIB también ha crecido. Y si lo ves, la deuda por definición no es mala, el tema es en qué la vas a usar. Entonces, yo creo que la explicación que hace ayer Gabriel Llorio, el subsecretario, y también las precisiones que hizo el procurador fiscal Arturo Medina, fueron muy correctas en el sentido de decir, decir, no, no, aquí no hay nadie, o sea, no hay, mira, así tan sencillo, las calificadoras. Y tú, tanto Rogelio como Darío, entienden muy bien cómo juegan un papel importante las calificadoras. Yo no he visto una calificadora, de inversiones, de grado de inversión, que haya descalificado el paquete de ingresos. No sé si ustedes sí, yo no. He leído y he escuchado opiniones personales, pero no he escuchado nada, o sea, vaya, alguien que esté autorizado para hacer una medición real y decirte, oye, lo que están proponiendo no es real. Eso no lo he escuchado, no lo veo. Y en eso justo se basó la explicación a detalle que hicieron, que se hizo ayer en la reunión que tuvimos con los funcionarios de Hacienda, previo a que aprobáramos los dictámenes en la comisión. Sí. Luis Armando, prácticamente ya acabó la discusión en la parte de ingresos. Ahora viene cómo se va a gastar ese dinero, ese presupuesto. ¿Tú ves espacio para que se escuchen las voces de la oposición y se le pueda de alguna manera meter mano a la forma cómo se va a ejercer ese presupuesto? Mira, primero, Rogelio, yo te diría, la discusión no se ha acabado. No hemos ni siquiera... Sí, falta ir a lo general y al pleno, ¿no? Se entiende. Sí, sí, sí. O sea, apenas estamos terminando ley federal de derechos, que estaremos terminando, yo calculo, no más allá de las 10, 11 de la noche del día de hoy. Y mañana estaríamos empezando con la discusión de la ley de ingresos. Con la idea de terminar antes del plazo, que es 12 de la noche del viernes 20. Y con eso ya estar enviándola al Senado. Y el Senado tiene hasta el 30 de octubre para aprobarla. Una vez que el Senado apruebe este paquete de ingresos, ya empieza formalmente, ya con lo aprobado, la discusión del presupuesto. Y el presupuesto, bueno, pues ya todos sabemos cómo lo presentó el Ejecutivo. Y ya sabemos el monto, y ya sabemos en lo que se va a gastar. Y ahora, pues el punto es que los ingresos den, que es lo que mañana vamos a discutir. Y yo, yo lo personal siento que está el paquete de ingresos bien presentado. Que si hay temas polémicos, sí hay temas polémicos. El tema de la deuda, por definición, siempre va a ser polémico. Luis Armando Melgar, diputado del Partido Verde, ecologista y presidente de la Comisión de Hacienda. Como siempre, un gusto platicar contigo. Es un gusto, Darío y Rogelio, lo mismo. Saludos a tu auditorio, y aquí estaremos platicando. Desde luego, una vez que se apruebe, si nos lo permites, te buscamos y charlamos. No, por supuesto, y cuando venga el presupuesto también, ahí vamos a estar con muchas, y muchas gracias siempre por esta oportunidad. Gracias a ti, buena tarde. Buena tarde.